Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nixon y el día de hoy voy a cantar una canción de Enrique Iglesias y Romero Santos, Loco Pero antes de nada me gustaría agradecer a todas las personas que han visto el video del Perdedor Así como también a sus comentarios y la gente también que se ha apuntado al canal Muchas gracias Seguiré cantando Y bueno, esta canción va dedicada con mucho cariño para una amiga muy especial que se encuentra en Ecuador Y bueno, taquiada, esto es para ti, lo pronunciado de la célula Te pido de rodillas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A este corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento y lo revuelven todo y me vuelven loco No te perdonaré Loco Si no me vuelves loco Lo que hay Si me vuelves loco Ay, 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 ay Te pido de rodillas, una y mil perros, que al llegar a la aurora no me digas adiós por tantas promesas que me vuelven loco Ay, 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 ay Loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mi, diciéndotelo todo Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor, no te perdonaré Si me vuelves loco, si me vuelves loco Y es que estoy loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mi, diciéndotelo todo Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor, no te perdonaré Si me vuelves loco, si me vuelves loco Te pido de rodillas, una multidual Si me vuelves loco, si me vuelves loco Amén.